una semana más un capítulo más de inside star citizen hoy vamos a hablar de una nueva nave totalmente sorpresiva no me la esperaba y por otra parte las cosas las novedades que se van a incluir en la 317 que está ya a la vuelta de la esquina y bueno pues al final parece que tiene más cositas de lo que parecía con vosotros el ciudadano anubis y como es sabido bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a el hangar empezamos entonces con este inside star citizen y perdonarme si voy un poco rápido porque bueno la falta de tiempo parece que se ha convertido en una especie de constante en mi vida y vamos a hablar de una pieza que falta en el loop de la minería y es que bueno cuando tú vas a minar vas con tu nave minas y después tienes que volver a una estación vender y volver bueno pues hay un paso intermedio una nave refinería entra en juego la expanse o expanse esta nave es el intermediario que se va a encargar de refinar y recoger el producto en bruto para refinarlo y terminar lo que es el loop vendiéndolo eso sí también se puede volver a la persona que te lo ha dado no o dejarlo en otro sitio o venderlo tú mismo esta nave cuenta con la capacidad de realizar seis tipos de refinería diferentes a la vez lo que significa que puedes tener seis del mismo tipo o ir haciendo un mix con ellos también dispone de cierta flexibilidad ya que bueno es menos concreto que otras naves como la starfire esta nave pertenece a la casa misc lo cual bueno le da un diseño inconfundible característico por ejemplo con esos motores con la forma de la cabina en general una silueta difícil de confundir esta es esencialmente una nave para un solo piloto por lo tanto tendremos una pequeña cabina con toda nuestra visibilidad a lo ancho típico de misc con todo el tipo de proyecciones holográficas esta nave dispondría también de una zona de habitabilidad no con su pequeña cama un armario etcétera y por último una habitación desde la cual se controla lo que es la refinería en sí mismo por último un ascensor que nos llevaría a la parte de afuera y con esa vez se terminaría lo que es el interior ya que bueno recordamos pues nave para una sola persona en definitiva bueno pues sería esa nave es un nicho de mercado no para alguien que quiere probar y alguien que quiere hacer un trabajo muy específico pero que oye tiene su público y aquí está y vamos a pasar ahora hablar de la 317 y algunas de sus novedades bueno que son muy jugosas la primera y una de las más importantes el refueling es decir repostar en vuelo repostar en el espacio a partir de ahora podrías hablar con un propietario de una starfarer ponerte de acuerdo con él y decir oye mira me hace falta combustible entonces él y tú llegáis a un punto en común ponéis un precio y os veis después con esta interfaz de acoplamiento que ya hemos visto todos una vez conseguido sería cuestión de la gestión de la cantidad de entrega de combustible hacerlo mal puede llegar que acarrear bueno algún que otro problema como podéis ver por aquí gameplay interesante donde los haya y sobre todo importante de cara al futuro ahora mismo bueno pues no está mal no está nada mal pero ya veréis que va a hacer mucha falta también la nueva combinación de loot aleatorio mejor contenido y también la capacidad de vender ha mejorado bastante lo que viene a ser bueno buscar cosas por ahí estas imágenes no sé por qué me recuerdan a marshall y a mí algo interesante en todo esto es que bueno se pueden encontrar items items objetos que normalmente no podrías comprar en tiendas vale siguiente noticia bastante interesante también por primera vez se empieza a meter tecnología de quantum dentro del juego dices tú what como en serio si solamente para hacer el ajuste de algunos precios no todos por ejemplo el tema de reparaciones bueno pues van a empezar a ver a ver cómo funciona la simulación de quantum con este tema en concreto vale bien perfecto un pequeño pasito para algo muy grande el gameplay médico también tiene actualizaciones sobre todo y un par de novedades para empezar maría pure of heart ya sabéis que este hospital entra en juego en loreville y bueno pues aparte de esto también entran novedades en cuanto a las diferentes estaciones espaciales que recibirán nuevos mapas o nuevas habitaciones y mejoras en general en el contenido de los hospitales que vas a encontrar aquí y allá pero no es lo único también se han hecho una revisión de errores de cosas que pasaban como por ejemplo el daño por desangramiento que a veces era increíblemente rápido y bueno se ha sustituido también la insta a muerte y las condiciones para que estas cosas ocurran por otra parte también la gestión de daños y cómo se cómo se cómo se hacen cómo ocurren también ha sido actualizado con respecto a las versiones anteriores el recuerdo del estatus del jugador desde una sesión a otra lo cual es importante si has comido no has comido como estabas cuánta vida tenías la gestión del hambre y de la sed y por último un pequeño bus que había que si tú arrollaba es tu propio cuerpo cadáver pues bueno pues resulta que te ponía un nivel de crimen ahora ahora no no eso ya arreglados puedes arrollar tu cadáver si quieres mejoras en la calidad a la hora de crearte un nuevo personaje así como bueno mejoras en los ojos también unas cuantas mejoras en las animaciones de las armas fps sobre todo de castag haciéndolas de manera bueno más agradables a la vista además de que se pueden hacer durante otros movimientos correr saltar mientras que regar etcétera bueno pues en general bien aparte de esto también mejoras en las torretas las cuales han hecho cambios en la velocidad en la que se autoajusta no para que no estés de repente al máximo después al mínimo no para que sea una cosita un poco más natural también mejoras en el algunas mejoras en el fcs el gestor de vuelo y de los misiles clúster los misiles que son están compuestos por otros misiles más pequeños también han sido repasados y mejorados en cuanto a lo que es el gameplay de minería bueno ya sabéis que entra este nuevo gadget en juego en el cual puedes hacer ajustes para poder destruir minas muy 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 grandes pero tú solito como ya sabéis habrán diferentes modelos dependiendo de lo que estés buscando el tipo de mira que vayas a buscar específicamente así como la manera de hacer que funcione correctamente aparte de esto nubes en hardstone en un pasito más la están añadiendo la verdad es que queda cualquier cualquier planeta con nubes volumétricas queda espectacular tengo muchas ganas de verlo en juego seguimos la serie hula de musashi industrial star flight control es decir de mis de toda la vida está a punto de entrar y ya por fin dar el pistoletazo de salida para el resto de su familia voy a sabéis bueno pues transporte externo muy fácil de descargar muy fácil de cargar está por ser la más pequeña está preparada para realizar en planetas no como sus hermanas mayores y en general un gran añadido esperado por la comunidad y bueno además de su característica principal que es el transporte puedes usarla para la siguiente característica de la 317 que son los ríos en microtech tendremos por fin la primera tecnología de ríos integrados y la verdad es que esa es el primer paso para ver el resto de ríos en el resto de sitios pero bueno está muy bien muy interesante tengo muchas ganas de verlo y ver cómo funcionan etcétera y por último y si es menos importante pero aún así es importante poder bindear en cualquier tecla pedir aterrizaje gracias gracias parece que no pero esto es calidad de vida le das a la teclita y ya pides aterrizaje y listo ahorras hay un montón de historias bueno chicos pues con esto hemos terminado este inside star citizen espero que os haya gustado a mí me ha gustado no ha parecido nada mal como de costumbre ha estado con vosotros el ciudadano anubis y bueno ya sabéis like comentarios suscribiros y todas esas cositas si queréis estar al día de las noticias de star citizen chicos nos vemos en el universo chao y y Gracias por ver el video